Pues ya a punto de arrancar esta primera gran carrera de la revolución. Ciudad de Péjamo, lado norte del Jardín Ana María Gallaga, sirviendo como punto de arranque a esta gran carrera. ¡Arranca! ¡Ahí viene! Pues ahí van, ahí a hacer su recorrido. Amigas, amigos, vamos a estar al pendiente de la forma en que, pues, concluye esta primera gran carrera de la revolución.